Ahorita vemos que pelo Santa madre, me van a ganar de bailar PINCHE PLON JUEGA Estarme los pinches chingadosos PINCHE PLON JUEGA Un pincho que pierdo loco De un pincho que pierdo loco Santa madre, tierra Que me veis que me vees Pai, papai R Ada Slaya De que sármenes los pinches chingalazos Santa Madre El grango de una zona que va a bailar Un pincho con blan de loco 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 Santa Madre Santa Madre ¡Vámonos perros!